La gratuidad de los estudios de posgrado en realidad es una iniciativa que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en la facultad. Creíamos que era importante que nuestra facultad diera un primer paso en ese sentido. Y a partir de este año se incorporan todos los egresados de las cuatro carreras de la facultad a esta posibilidad de tomar sin costo los cursos acreditables a los cuatro doctorados. La gratuidad no solo va a estar en la inscripción de lo que cuesta el curso, sino también en lo que se cobraba antes en la matrícula y en la acreditación de otros cursos para poder aplicarlos a los doctorados de nuestra facultad en estos últimos dos casos para aquellos que quieran específicamente hacer la carrera de doctorado. Si no, muchos graduados van a poder hacer algunos cursos que están en el marco de las carreras de doctorado pero a los cuales se pueden inscribir igual sin necesariamente estar inscrito en la carrera. La propuesta de este año está compuesta por 15 cursos en total, de los cuales son tres correspondientes a los cuatro doctorados acreditables a cualquiera de los cuatro doctorados, que son los cursos generales, digamos. Los cursos son muy interesantes, hay una oferta, una propuesta en su conjunto muy variada y muy diversa este año y van a estar a cargo de docentes prestigiosos, tanto de nuestra casa de estudios como de otras universidades nacionales y del extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!